¿Cómo están, colega? Le damos la cordial bienvenida a nombre de Aula Perú y de nuestra multiplataforma CITAP. Mi nombre es Juan Salinas y vamos a desarrollar hoy un nuevo curso bastante interesante. Esperemos que pueda ser de mucha utilidad, sobre todo en el nivel primaria, dado a que las actividades son bastante básicas. ¿Ya me imagino el curso que deben estar pensando? Sí, Edilín. Edilín crea libros de actividades, por ejemplo, como rompecabezas, pupiletras, empareja palabras, seleccionar la caja, ubicar las letras en orden, etc. Vamos a encontrar una gama de actividades, las cuales vamos a visualizar en nuestra plataforma, a la cual pueden ingresar al aula virtual y luego a sus cursos inscritos. Aquí, como lo estamos haciendo, yo voy a ingresar a los creados, ya que soy el autor de estas actividades. Bueno, en esta parte de Edilín, como les comento, es un software que nos va a permitir trabajar, sobre todo con los niveles de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. Lo más recomendable, la profundidad que se la pueda dar, nos va a permitir llegar de repente a primer año o segundo máximo en el nivel secundaria. Colegas, entonces, desde ya, le damos la cordial bienvenida y esperemos que sea de mucha utilidad. Vamos a crear entonces nuestro primer libro de Edilín, lleno de actividades lúdicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!